Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de UltraFit al día junto al Dr. Soler y Jackie Fontánez. Doctor, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Tenemos un montón de cosas bien importantes que hablar hoy sobre la salud, pero lo más importante, ¿cuáles son las resoluciones para comenzar un año con fuerza y apoderarnos de nuestra salud? Definitivo, así que usted no se puede mover de ese sillón porque UltraFit comienza ahora. Esta viendo el programa número uno de la salud en Puerto Rico junto al Dr. Soler y Jackie Fontánez y hoy tenemos muchos temas bien interesantes, pero uno de ellos son los titulares que aparecen constantemente en los principales medios de Puerto Rico y a nivel internacional, doctor. Pues tú sabes que continúan las noticias sobre los problemas de salud, no tan solo en los individuos, en las poblaciones, en algunos países relacionados al sobrepeso, pero más recientemente, como vamos a ver en pantalla, hubo un titular donde algunas compañías toman en consideración la imagen de sus trabajadores o de sus empleados al momento de hacer una entrevista para reclutarlo, lo cual encontramos que no es compatible con las políticas de trabajo, pero existe esa tendencia según el estudio más reciente realizado, donde algunas compañías limitan oportunidades a esa persona por su apariencia física, si la persona está en sobrepeso, si la proyección de su aspecto corporal no es acorde con la de una compañía que está fit. Y nosotros en ese sentido queremos obviamente alertar a nuestra audiencia de cuáles son las opciones que tienen para ir trabajando cada individuo con su imagen, pero mayormente con su salud, con su aspecto físico de la salud, cómo apoderarnos de nuestro cuerpo y la salud, que es lo más importante. Exactamente, y precisamente con esa frase queremos comenzar a apoderarse de la salud, de tu salud. Tú que me estás viendo a través de UltraFit al día, hay que hacer muchas cosas y entre ellas cambiar el estilo de vida para poder obtener la salud que tanto estamos buscando y perder peso de forma saludable y más cuando hemos reflejado que nos afecta directamente a nuestro trabajo. Definitivamente, y es bien importante que sepan que hoy día el método Dr. Solar Mikul Trafit sigue ganando adeptos y sigue ganando audiencia y muchas personas aumentaron su confianza en el método Dr. Solar Mikul Trafit. Como saben, en Puerto Rico y los Estados Unidos, 107 mil personas el año pasado utilizaron el método Dr. Solar Mikul Trafit para poder por primera vez hacer no una dieta, sino un diseño médico-nutricional que le pueda brindar cambios en la salud, número uno, y número dos, que le pueda brindar apoderamiento de su salud, que es en donde comienza la clave del éxito de cualquier persona, porque va a tener más energía, mayor productividad, va a sentirse con la energía y el ánimo que anteriormente no tenía, y ciertamente comienza todo ese complejo método de cómo apoderarnos de nuestra salud, que es la palabra bien importante de cualquier solución, apoderarnos de nuestra salud. Y que sin duda alguna lo que es la obesidad afecta enormemente lo que es nuestra autoestima y también nuestro desarrollo en todos los aspectos y facetas que nosotros llevamos a diario, ¿verdad? Así que eso es algo que hay que trabajar, no solamente, ¿verdad?, por lo que es la salud, que es bien importante, pero si nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada. Así que necesitamos esa motivación adicional que a través de las redes sociales del Dr. Soler y MIG Ultrafit usted la recibe diariamente. Y ciertamente, Jackie, como siempre mencionamos, ya no es que nosotros queremos presentar una forma de hacer salud posible, es que ya es una realidad y miles y miles de personas ya lo han comprobado, la voz continúa regándose, de cómo el método nutricional diseñado por el Dr. Soler logra cambios permanentes, pérdida de peso permanente, que es lo que buscamos. Dietas, podemos hacer muchas dietas, dietas extremas, comer poquito, hacer ayunos sustentados, hacer dietas donde comamos solamente proteína, pero nunca vamos a ver cambios permanentes, que es la palabra clave que queremos lograr. ¿Cómo podemos rehabilitar nuestro cuerpo, reentrenarlo a mantener un ritmo nutricional y metabólico que nos produzca cambios permanentes? Pero más aún importante, no tan solo en el adulto, sino en los niños, el adulto joven y aquellos pacientes de la tercera edad, que son también parte de la gran familia del Dr. Soler MIG Ultrafit en Puerto Rico y los Estados Unidos. Doctor, una de las grandes motivaciones que yo encuentro a través de las páginas del Dr. Soler MIG Ultrafit y el método MIG Ultrafit es básicamente las fotos comparativas de los pacientes de las clínicas Dr. Soler, donde se ve el cambio que es impresionante y a través del tiempo que se sigue cada uno de los casos para que el público también los pueda ver y se pueda identificar con ellos. Claro, y nos sentimos bien orgullosos de poder lograr esos cambios y ver cómo la gente obviamente acepta el cambio y no tan solo eso, cómo cambia la vida de cientos de miles de personas y realmente 60%, como saben todos ustedes que lo hemos mencionado, 60% de todas las condiciones crónicas de salud, hipertensión, diabetes, etc., son productos de una mala alimentación, de un proceso de sobrepeso que causa un proceso inflamatorio que deja de provocar el buen funcionamiento de nuestros órganos y una vez nosotros comenzamos a apoderarnos de nuestra salud que más bien quiere decir cómo podemos conocer nuestro cuerpo, dónde podemos hacer desarreglos, cómo podemos compensar esos desarreglos y conocer ese apoderamiento es lo que es el método Dr. Soler MIG Ultrafit. Y ciertamente, Jackie, nuevamente te digo que nos sentimos bien orgullosos con los resultados del año que apenas acaba de concluir y cómo hemos transformado miles de vidas, miles de personas y cómo este año que comienza hemos visto cientos de personas aceptar, buscar el método porque lograron entender que no es un método que nos restringe, es un método que nos ayuda paulatinamente a lograr progresivamente cambios de pérdida de peso permanente. ¿Te viste todas esas PES importantes? Todas las PES tienen que recordarlas siempre. Oye, una de las cosas que a mí me llena de orgullo de formar parte de la gran familia Dr. Soler MIG Ultrafit es el feedback, toda esa retroalimentación que obtenemos a través de las redes sociales de los mismos pacientes diciendo gracias al Dr. Soler, estoy bien feliz, he visto cambios en mi vida y eso es algo que es constante, que sale del corazón de cada uno de los pacientes. Es una fórmula única, una fórmula que solamente pertenece a las clínicas del Dr. Soler. Existen cientos de formas de bajar de peso, pero la fórmula clínica médica del Dr. Soler es única en el sentido de lograr ese cambio único en el cuerpo de los pacientes donde le llamamos una rehabilitación metabólica, un reentrenamiento del proceso de tú y ustedes que nos escuchan de su cuerpo comer 10 dólares de comida y poder mantenerse consumiendo o quemando 15 dólares. El paciente promedio tiene un promedio que come 10 dólares y gasta 6 y 4 se convierten en grasa y el cuerpo la acumula en diferentes partes del cuerpo. Así que básicamente ese es el principio. Exactamente, y lo importante de todo esto es la prevención porque como hemos mencionado anteriormente la obesidad causa diferentes enfermedades crónicas que pueden llevar hasta la muerte. Así que dentro de lo que es la prevención hay que cuidar cuáles son esos alimentos que ingerimos, las horas y por supuesto utilizar lo que es el método Make Ultra Fit que no es una dieta más, es un método hecho por doctores que obviamente lo que les brinda a ustedes es la capacidad de poder perder peso, controlar ese metabolismo y obtener la energía que usted perdió por el sobrepeso. Bien importante, vamos a estar hablando en el próximo segmento de un nuevo servicio que vamos a estar ofreciendo en todas nuestras clínicas, mucho más técnico en términos de los avances más modernos de cómo adelgazar, pero bien importante, a medida que vemos cambios en la industria de la salud, el plan médico no me va a cubrir, no me va a suplir esta cubierta, tenemos que apoderarnos de nuestra salud y de eso vamos a estar hablando en el próximo segmento. Y este es el momento, así que si usted quiere más información a través de las redes sociales puede acceder a drsolermic.com y por supuesto bajar la aplicación que está disponible para todas las plataformas móviles gratis. Tiene el Dr. Soler, mire, ahí en su bolsillo. Así que luego de la pausa regresamos con más aquí en Ultra Fit al día. Al tener una buena salud no solo se trata de llevar un estilo de vida activo, es además importante alimentarse bien. Es por eso que recomiendo los restaurantes Red Mango. Sus ingredientes son frescos, todo se prepara diariamente al momento. Red Mango es la única cadena que cuenta con un variado menú de 500 calorías o menos en cada una de sus comidas. No sacrifiques el sabor para mantenerte saludable. Olvida las dietas temporeras y comienza tu nuevo estilo de vida en Red Mango. Saludablemente delicioso. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler Mid Ultra Fit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Nines ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Mid Ultra Fit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultra Fit. Y ya estamos de regreso a Ultra Fit al día junto al Dr. Soler y Jackie Fontanes. Y doctor, me tiene intrigada. Tiene que darme detalles sobre este nuevo procedimiento que se va a estar ofreciendo a las clínicas del Dr. Soler. Pues tú sabes que existen muchas personas que nunca han llegado a las clínicas del Dr. Soler o han accesado el método Dr. Soler Mid Ultra Fit en nuestras plataformas sociales, de internet, etc. Y llevan años frustrados porque trataron todo, trataron de hacer dietas, trataron de hacer ejercicio, trataron de comer de una forma diferente, trataron de comprar comidas congeladas, procesadas, etc. Y no lograban esos cambios. Y entonces una vida completa frustrados y no saben lo que está pasando. Exactamente. Nunca los hemos podido atender en el método. Y no se atreven a dar ese paso para llegar al Dr. Soler Mid Ultra Fit porque ya entienden que lo han hecho todos. Y ese paciente tiene unos problemas genéticos, metabólicos, que nunca pudo descubrir de cómo y por qué el cuerpo no procesa ciertas grasas, ciertos carbohidratos, ciertas proteínas. Que hace todo, bajó dos libras y hasta ahí llegó todo y no volvió a lograr más nada. Y ahí es que viene la frustración también. Claro. Y entonces dentro de este proceso nuevo que vamos a presentarle ahora, tenemos una prueba genética que hacemos en nuestras clínicas donde al paciente le tomamos una muestra de su DNA, lo procesamos en un laboratorio de alta tecnología en los Estados Unidos y una vez tengamos ese desglose genético, vemos todo lo que incluye el metabolismo de ese paciente. Esto incluye qué proteínas no procesaban, qué carbohidratos no debe comer, qué tipo de actividad física debe realizar para volver a reactivar esa máquina metabólica conjuntamente con el método Dr. Solermic-Ultrafit y por primera vez descifrar su código genético de obesidad o de problema metabólico para poner a funcionar su cuerpo y lograr ese apoderamiento de la salud. Esta prueba genética de Genovive que nosotros utilizamos está basada precisamente en cómo vamos a lograr un proceso metabólico de una nueva alimentación con ejercicio basado en la información genética que contienen nuestros genes en el cuerpo y es bien importante cuando nosotros realizamos esta prueba. Una prueba sumamente seria, sumamente confiable. 99 de cada 100 personas que la utilizan desciframos exactamente qué es lo que está pasando por años con ese paciente y finalmente, más allá de hacer dietas de poquitas calorías, mucho ejercicio y provocar cambios que no son permanentes, por primera vez le podemos decir, esta es la forma que lo vamos a hacer de ahora en adelante y este es el cambio de apoderamiento de tu salud y tu cuerpo para el resto de tus días. Qué bien. Entonces, ¿no todo el mundo es candidato para esta prueba o si quienes pudieran hacer la prueba? Excelente pregunta. Todo el mundo es candidato, ya sea porque usted tiene este problema gigante que hemos hablado, de un proceso metabólico, de cómo comer, de que no logra cambio o también aquella persona que está en su peso o que tiene variantes en su peso a través del año y que quiere de una vez y por todas establecer qué contienen mis genes para poder descifrar mi proceso metabólico, cómo corre mi metabolismo y cómo lo puedo mejorar. Cuando realizamos la prueba y viene ese panel completo desglosado, varía individualmente en cada persona. Las características genéticas de cada persona son bien individuales, por lo tanto, el patrón de la nueva dieta, plan nutricional, ejercicios, está contenido en ese reporte. Es un precio sumamente accesible, somos los únicos en Puerto Rico que vamos a tener esta prueba y como siempre, somos pioneros, somos los primeros y somos los que mayor reputación le brindamos de confiabilidad a nuestros pacientes con resultados verdaderamente de pérdida de peso permanente. Eso es lo importante de esta prueba, donde por primera vez en Puerto Rico va a estar disponible a través de nuestras clínicas, en nuestra plataforma de internet, etc. Excelente, o sea que lo que tienen que hacer es dirigirse a las clínicas del Dr. Soler, estratégicamente ubicadas alrededor de toda la isla y solicitar la prueba. La prueba y la información va a estar disponible en nuestras clínicas a partir de mañana, de esta semana, comenzando lunes, ¿verdad? Puede obtener información a través de nuestra página de internet, a través de nuestras páginas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿verdad? Y lo más importante aún, llamando a los teléfonos que van a ver en pantalla próximamente en nuestras tres localidades, Arecibo, San Juan, Área Sur y próximamente vamos a estar en Mayagüez oficialmente. Por fin, eso es. Por fin, y van a tener información de nuestras nuevas facilidades en Mayagüez. Así que estamos en todos sitios, como nos dice mucha gente, estamos en la mejor disposición de seguir brindándole el servicio de altura, de resultados a miles y miles de pacientes y nos llena de mucha confianza y mucho honor poder ser parte de la vida de miles de pacientes, incluyéndote a ti, Jackie. Eso es así, excelente. Y doctor, precisamente una de las preguntas que les iba a hacer tiene que ver con la edad. ¿Hay un momento específicamente, hablando de la mujer, en que sienten que el metabolismo se detiene y probablemente puede ser algún problema hormonal o es que simplemente ya hay una edad específica en donde el metabolismo empieza a ponerse más lento y hay que recurrir a otros elementos? Jackie, esa es una excelente pregunta que hace tiempo no la discutíamos con nuestros televidentes porque hay una combinación de ambos factores. Todo paciente, particularmente mujeres, a partir de los 40 años tiene un descenso o una desaceleración de su metabolismo de un 2% anualmente. Esto incide coincidentalmente, y valga la redundancia, con el cambio hormonal que sufren muchas mujeres a partir de los 40, 42 años en adelante, donde esas fluctuaciones, tanto de los estrógenos, de la progesterona, de su ciclo menstrual, también afecta a su metabolismo. Obviamente, si la paciente también está en sobrepeso, en términos del estrógeno, el estrógeno se produce en los ovarios, pero también va a tener una producción de estrógeno exógeno, fuera de sus ovarios, que es en la grasa corporal. Así que, el problema de muchas de las personas que mantienen un peso excelente a través de su vida cuando llegan a la edad de los 40, comienza esa aceleración. De esa aceleración, debo decir, particularmente en ustedes las mujeres que me escuchan. Es de igual manera que también sucede en los varones, con la pérdida de niveles de testosterona a partir de los 40 años en adelante. Así que, si hablamos en términos de ese proceso metabólico, naturalmente todas las personas que nunca tienen un hábito o estilo de alimentación y de ejercicio a partir de los 40, comienza ese proceso que lo van a ver en nuestras páginas definido de desaceleración metabólica relacionado a los cambios hormonales. En el caso de la mujer, pues usamos lo que se llama, no lo usamos nosotros, pero recomendamos el uso en algunos casos cuando estaba haciendo adelgazamiento, el uso del reemplazo hormonal para ayudar a todo ese proceso, ya sea un reemplazo natural. En el caso de los hombres, le llamamos low T o low testosterone, debo decir, que le comienza a bajar la testosterona y también vemos ese tipo de efecto metabólico. Así que, definitivamente, el método dorsal en mi ultrafit abarca todos los ángulos relacionados a la ganancia de peso y cómo lo podemos perder saludablemente. Excelente toda esa información. Vamos a ver unos visuales sobre lo que es el estilo de vida ultrafit para que usted siga encontrando esa motivación adicional que necesita para apoderarse de su salud hoy. Vamos a verlo. Hace más de una década que la medicina empezó a mirar con atención la relación entre la obesidad y el cáncer. Se sabe que tener unas libras de más es un factor de riesgo importante. Pero ahora, un grupo de expertos de la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres realizó un estudio inédito, el mayor hasta hoy por su extensión y tamaño. Demostró que la obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de padecer 10 de los cánceres más comunes. Los especialistas calcularon por cada incremento de peso de entre 28 libras y 35 libras aumenta el riesgo de afrontar 6 tipos distintos de cáncer. La propensión a padecer cáncer de útero sube 62%, el de la vesícula 31%, el del hígado 25%, el de la cervical 10%, el de tiroides 9% y finalmente el riesgo de padecer leucemia aumenta también un 9%. Además, las personas con un mayor índice de masa corporal, la relación entre el peso y la altura, tiene más riesgos de desarrollar cáncer de hígado, 19%, de colon 10%, de ovarios 9% y de mama en la postmenopausia 5%. Un índice de masa corporal superior a 30 es considerado como una señal de obesidad en los adultos. Quienes tienen entre 25 y 30 padecen sobrepeso. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las muertes registradas en los últimos años se produjeron en África, Asia, América Central y América del Sur, incluyendo el Caribe, y advirtió que los casos anuales aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. Se calcula que casi un tercio de la población mundial tiene sobrepeso o es obesa. Así que ya lo sabes, te queremos saludable, te queremos ultra fit. Y porque te queremos saludable te damos todos estos consejos y esa motivación que necesitas para apoderarte de tu salud, por supuesto con el método MIG Ultra Fit. Doctor, yo necesito más información sobre esto porque de verdad que es un tema bien importante que muchas personas tal vez no les pasa ni siquiera por la mente que puede ser que tengan algún tipo de problema con su metabolismo. Sí, también es bien importante señalar que cuando sufrimos de sobrepeso u obesidad, el factor de sobrepeso, el aumento en grasa corporal, porque todo el mundo aumenta de peso en grasa corporal, crea también un factor de inflamación en el cuerpo. Un factor de inflamación que afecta a nuestras articulaciones, que afecta a nuestros órganos vitales, como el hígado, afecta el intestino, afecta nuestro colesterol en la sangre, etc. Y todo eso es un proceso inflamatorio. Al nosotros, obviamente, atacar directamente el sobrepeso, baja el componente inflamatorio de nuestro cuerpo y por eso ves la sensación de bienestar de muchas personas que dicen que se sienten más desinflamados, que sienten menos peso, que se sienten más energía. Por lo tanto, ese es el detalle más importante de todo este ángulo que queremos ver y cómo eso también incide en otras condiciones como lo es el cáncer, etc. Eso es así. Y si usted se está preguntando dónde puede conseguir el método MIG Ultrafit, no se retire que en breve regresamos con toda esa información y más en Ultrafit al día. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler MIG Ultrafit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Miles ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler MIG Ultrafit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultrafit. En Home Orthopedics innovamos para apoyarte. Home Orthopedics brinda un cuidado de salud de alta calidad con servicios de excelencia. Cuenta con laboratorios para la fabricación de equipos ortopédicos y prótesis hechos a la medida, además de amplios almacenes con un gran surtido de zapatos terapéuticos para pacientes diabéticos, prótesis de senos, piernas, brazos e implantes. Home Orthopedics innovamos para apoyarte. 787-763-1002. Bueno y de Rivesol Ultrafit al día, hoy nos acompaña el licenciado Gullwin, bienvenido nuevamente. Saludo, gracias por tenerme aquí. Gracias por estar aquí con nosotros y con una información muy importante porque ustedes saben que también la familia MIG Ultrafit creó todo esto del Med Cannabis y ahí va a haber un congreso para los médicos este próximo 11 de febrero y yo quiero que me dé más detalles sobre eso. Eso es así, este sábado 11 de febrero vamos a tener en el Centro Bellas Artes de Santurce una actividad creada específicamente para profesionales de la salud. El curso cuenta con 6 créditos de educación continuo para psicólogos, enfermeros, practicantes de enfermería, también para médicos y farmacéuticos. Al mismo tiempo vamos a estar ofreciéndoles la certificación que requiere el Departamento de Salud para todos los médicos que quieran recomendar el cannabis medicinal y a los médicos que hayan tomado ya ese curso, esto les cuenta como renovación o educación continua dentro del programa de cannabis medicinal. Excelente. Bien importante, vamos a tener al Dr. Soler como uno de los recursos del seminario y vamos a tener al Dr. Robert Millamit, un doctor de Colorado que tiene más de 15 años de experiencia en la parte clínica e investigativa del cannabis medicinal. Una autoridad en el tema del cannabis medicinal, de cómo recomendarlo, un recurso excelente nunca visto aquí en Puerto Rico. Qué bien. Y una de las personas que mayor pericia tiene en términos de lo que es el cannabis medicinal para pacientes con diferentes condiciones. Estamos fascinados con la invitación y ser partícipes de este curso, pero también obviamente quiero hablar y un rato brevemente con el licenciado Gurvina de Arondo de cómo ha ido la industria del cannabis medicinal, cómo ha ido creciendo Puerto Rico Liga al Marihuana, una de las instituciones más importantes en Puerto Rico en el establecimiento del cannabis medicinal. Bien interesante y importante, ya el 30 de diciembre los primeros dispensarios comenzaron a dispensar medicamentos a los pacientes. Exacto. Tenemos tres dispensarios abiertos, dos cultivos completamente operando y el interés en este año ha sido increíble. Sí, lo he visto. En la parte educativa, en la parte de consultoría, la gente ahora que ve que es real, que esto está en función, en operación, pues entonces los teléfonos no paran de llamar y el doctor sabe, ¿verdad? Claro, y ha habido mucho más apertura, no es como en un principio que la gente estaba, ay Dios mío, que si es otra cosa, que esto no es legal, al contrario, yo creo, y qué bueno, ¿verdad? Para la industria que se está creando aquí, se está desarrollando en Puerto Rico, que haya esa apertura, que se salga, mira, de la cajita, porque lo que se quiere es llevar salud, mejorar el estilo de vida de estas personas que tienen condiciones que son debilitantes, ¿no? Claro, definitivamente, y así ha sido la respuesta de miles de pacientes buscando una alternativa efectiva que ayude paralelamente a su tratamiento, pero que también le brinde una nueva calidad de vida, un proceso que se considera completamente natural y que la parte medicinal es bien distante de lo que era la forma de utilizar el cannabis de una forma ilegal. Recreativa. Claro, porque es un proceso ya con mayor calidad, con unos estándares de producción mucho más certeros de lo que era anteriormente apenas contemplarlo. ¿Qué papel juega Puerto Rico Ligal Marihuana en todo este andamiaje y todas las miles de personas que se han entrenado a través de Puerto Rico Ligal? Bueno, Puerto Rico Ligal Marihuana comienza en la parte educativa, ¿verdad? Porque no podemos hablar de cannabis medicinal si no educamos a las personas. Por supuesto. De los pacientes, las personas que van a trabajar en la industria, como cualquier persona interesada. Así que comenzamos con esa parte educativa y sin duda ha sido súper, súper bueno este nuevo año que las personas vean que ya esto es real, que esto es serio en la parte medicinal y Puerto Rico está ayudando en ese proceso. Lo primero, los congresos de pacientes. Ha sido indispensable para la industria porque si no certificamos pacientes, no hay industria. Así que dentro de eso, pues Puerto Rico Ligal Marihuana con el Dr. Soler, pues ha hecho un trabajo excelente para poder registrar a estos pacientes. Y en la parte educativa, en los seminarios, licencia ocupacional, bot tender, a los médicos. De todo. De todo. Y en cuanto a las personas y doctores más bien que estén interesados en asistir al Congreso el próximo 11 de febrero, ¿dónde se pueden comunicar o acceder? Los boletos van a estar a través del sistema de Bellas Artes Online o nos pueden llamar al 766-2876 o nuestra página en Facebook, Puerto Rico Ligal Marihuana. Muchísimas gracias por esa información. Doctor, rápidamente que la gente está vuelto loco a través de las redes sociales. Ya están sonando los teléfonos. Sí, ya están sonando los teléfonos. El método MIG Ultrafit por solo $64.99 al mes. Usted está buscando salud, perder peso de forma permanente y por supuesto también contamos con lo que es FENFIT. Definitivamente es un plan completo de adelgazar, es una plataforma completa para el cannabis medicinal y todo está disponible a través de nuestras páginas de internet www.drsolermig.com y a través de Dr. Soler MIG Ultrafit en Facebook, Twitter, Instagram. Así que los invitamos a que se eduquen, busquen información, tomen una decisión, comparen alternativas y vean miles de personas con resultados permanentes de pérdida de peso y ese es nuestro mensaje más importante. Claro que sí, también pueden visitar las clínicas del Dr. Soler estratégicamente ubicadas alrededor de toda la isla y ahí van a recibir toda la atención como la gran familia que es MIG Ultrafit. Así que ya lo saben, los esperamos la próxima semana en Ultrafit al día y doctor, como siempre le decimos. Los queremos saludables, los queremos Ultrafit. Hasta la próxima, gracias.